¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video de compras que estuve haciendo comparando precios entre Walmart y Bodegorrera y les voy a decir cuál es el que desde mi perspectiva como que conviene más. Así que pues espero que el video les resulte interesante, que se queden a verlo completo y no olviden por favor suscribirse si es que es la primera vez que ven mis videos. Aquí abajito en el botón rojo pueden picarlo y suscribirse y ya. Así que bueno pues vamos a comenzar y espero que les guste. Como ustedes ya saben, yo acabo de abrir mi canal de cocina. Hace poquito tiempo que me casé, de hecho tiene tres meses, acaba de cumplir tres meses de casada y a mí siempre me ha gustado cocinar, entonces la verdad es que pues como yo les subo en mi cuenta personal todas las cosas que hago de comer, postres, galletas y todo eso, pues a muchos de ustedes les ha surgido como esa curiosidad porque yo les cuente cómo hago las cosas. Entonces abrí ese canal de recetas de cocina que por cierto el primer video ya está subido y creo que el segundo también, entonces ahorita se me vino a la mente una idea muy padre de un video que quiero hacer, bueno de hecho son dos videos y pues necesitaba como utilería para poder grabar ese video y fui a Walmart a conseguir las cosas porque el Walmart es el que me queda más cerca y al que la verdad más acostumbro a ir. Pero el día de hoy fui a Bodega Obrera y me llevé una sorpresa, así que pues eso es de lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Pero les quiero mostrar un poquito de las cosas que compré en Walmart. En Walmart compré esta cosita que es un molde para paletas, que es así y dice que vienen cinco piezas porque esta cosita es para que se pongan y se puedan mantener de pie las paletas mientras se hacen o se congelan y la verdad es que están súper monas, la verdad es que a mí me gustaron muchísimo. No lo he abierto porque lo quiero abrir hasta que se grabe el video, pero hasta los colores me gustan bastante. Es de esta línea de productos que Walmart está sacando así como de colores pastel, muy muy bonitos, muy llamativos. Entonces este tuvo un precio de $50 pesos, encontré otros, pero la verdad es que estos fueron los que me gustaron más, que se me hicieron como monos y que pues estaban como también en esta parte de cómprame porque es la época de que me uses, ¿no? Entonces fue estos los que compré. Y también otra cosa que compré fue este moldecito para hielos que es de piña. Tiene cositas aquí de piñita también y este también lo quiero para hacer una de las cosas de los videos que les digo. Este, esta cosita me costó, me parece que $40 pesos o... sí, creo que $40 pesos. Entonces la verdad es que se me hace un poco costoso, sinceramente, pero por este mismo material de silicón, porque es de silicón, pues también a veces es más caro. Entonces el producto final va a quedar ultra bonito con estos moldes y por eso fue que dije, no, pues lo voy a tener que comprar, no importa. Luego en Walmart estaba buscando unas toallitas nuevas para desmaquillarme. Muchísima gente me recomendó las de neutrógena y la verdad es que estuve a nada de traérmelas, pero la verdad es que no sé por qué no las compré. Bueno, no sé, sí sé por qué no las compré y no las compré porque compré estas de aquí que son de la marca Equate Beauty. La marca Equate es propia junto con Great Value y algunas otras de Bodega Obrera y de Walmart. Entonces, pues eran considerablemente más baratas porque costaban creo que $60 pesos y traen 40 toallitas y las de neutrógena en promoción estaban en $91 pesos con 25 toallitas. Entonces dije, pues vamos a ver qué tal funcionan estas. Todavía no las he abierto porque estoy casi por terminarme las de Garnier, pero en cuanto las termine y empiezo a utilizar estas, pues ya les diré qué tal, si me gusta o no me gusta. Y creo que de utilería fue todo en Walmart porque los ingredientes como tal los voy a comprar en mercaditos y así para movilizar el comercio local. Entonces después, el día de hoy, fui a hacer unas cosas, unos trámites. Entonces, me di una vuelta por la tienda de Bodega Obrera, que por ahí estaba mi carro estacionado. Y ya tiene tiempo que quería comprar estas cosas. La verdad es que en mi boda me fue muy bien de regalos y me regalaron un montón de cosas, pues muy útiles, pero no me regalaron estas cositas de acá. Que ahí en Bodega Obrera decía que eran, ¿cómo se llama? Salseros. La verdad yo no creo que esto sea un salsero, o sea, es demasiado pequeño para toda la salsa que yo hago. Pero en Walmart yo estos los había visto en $10 pesos cada uno. Y en Bodega Obrera estaban a $5 pesos cada uno. Entonces, pues la verdad me traje $6 porque también a Leo le gusta mucho la gelatina. Y a mí también me gusta mucho hacer como flan, gelatinas y todo eso. Pero más que hacerla grande, porque luego no me gusta ya como hacer toda cortada y así, quiero hacerlo mejor en estos refractarios pequeñitos y para que se vean como más bonitos y sea más como una medida individual. Entonces, por estos pagué $30 pesos porque fueron $6 por $5. Y pues sí, son como muy básicos. Y bueno, aquí tengo lo que resta del ticket de Bodega Obrera, que está genial. Les decía yo que quiero hacer como un video de paletas o algo así. Y miren lo que me encontré. Son unos moldes para hacer paletas también. Y este trae para hacer 6 paletas. Y son 7 piezas. Es decir, los 6 de las paletas y la base para hacer las paletas. Y estos me costaron $30 pesos. O sea, me costaron $20 pesos menos que los otros. Y traen 2 para hacer 2 paletas más. O sea, la verdad es que, bueno, no sé. Si nos ponemos a comparar, quizá el empaque de este producto esté más bonito. Pero los dos sirven para lo mismo. Entonces, la verdad, dije no inventes. Y eran los únicos que había en Walmart. Pero bueno, en fin. Y bueno, en comparación con estos, este que es para los hielos. Esta charola para hielos. Encontré también esta en la tienda de Walmart. Y estos tienen varias frutitas. Están súper monos. Y bueno, trae fresa, manzana, piña, uva y pera. Y este... O sea, de verdad se van a ir para atrás. Este me costó $11 pesos. Es cierto que no trae el plástico flexible. Pero la verdad es que a mí, bueno, los dos me sirven de la misma manera. Me sirven bien. Entonces, por eso fue que los compré. Porque ahora ya se me ocurrió otras cositas que hacer que ustedes ya lo verán en ese canal. Que por cierto, si no se han suscrito, háganlo. Les dejo el link en la caja de descripción. Dice nuevo canal de recetas de cocina. Y así, o lo pueden buscar en YouTube como Liz Daily and Healthy. Que así se llama el canal. Y pues sí, este me costó $11 pesos. También compré... Quiero hacer un helado. Y a ver cómo me sale como todo este proceso de hacer helado en casa. Espero que nos dé un desastre. Ya lo verán ustedes por allá. Y compré estas cositas que son como para... Como esas donde le rascas para hacer la bolita del helado. Pero son manuales, son pequeñitas. Y estas solo me costaron $17 pesos. Y trae dos. Entonces, yo pensé en hacer helado. Pero no había pensado en esta cosita para hacer las bolitas del helado. Entonces, dije $17 pesos se me hace bastante bien. Por dos productos para hacer las bolitas del helado. Pues lo voy a llevar. Entonces, este... Pues sí, esto fue otra cosa que compré. Y por último, como les digo que voy a hacer un intento de helado en ese video. Este... Pues compré este platito súper hermoso. Que es en forma de helado. Miren, aquí se ve un poquito mejor. Es más, se los voy a sacar. Y este platito viene con su cucharita. Y aquí trae la cucharita que también es de helado. Y esto también me costó $17 pesos. Estuvo súper barato. De hecho, estaba como en un apartado. Que era solamente para este... Como de cosas de rebaja. Pero todo de verano. Como para hielos más grandes y todo eso. Pero yo nada más con esto creo que estuvo muy bien. Y bueno. Otra cosa que ya está por terminarse, Mem. Es unos cotonetes. Usualmente se utilizan cotonetes después de bañarte y todo eso. Pero a mí me chocan este tipo de cajitas de Medimart. De la marca de Medimart. Porque las cajitas a mí no me son útiles. Entonces se me hace mucho desperdicio de cajitas de plástico. Para solamente los cotonetes. Que es lo que me sirve. Porque yo los acomodo en esa cajita que ustedes ven ahí. Entonces encontré estos en la tienda de Walmart. Y no. En Walmart vi nada más las cajitas. Y en Bodeo Herrera encontré esta bolsita. Y eso me pareció un poco más razonable. O sea. Hablando en el sentido no tanto de no contaminar. Que sí lo hice con esa intención. Pero también en el sentido de que a mí las cajas no me sirven. O sea. Yo no las utilizo para nada. Las termino de utilizar y las desecho. Entonces este. La única desventaja es que las cajitas normalmente traen 200 cotonetes. Y esta bolsita solamente trae 150 cotonetes. Pero bueno. Ya finalmente lo compré. Y este me costó 10 pesos. Me compré esta toallita. Que es un trapito. Bueno. Ahí decía que era un trapo. Pero más bien es una toallita de cocina. Miren. Está bien bonita. Porque yo en mi cocina nada más tengo una. Y esta me gustó muchísimo. A mí me encanta el rosa. Ustedes lo saben. Y aparte trae como unos dibujitos de cosas de cocina. Como un rallador. Un volteador. Un este. Como con el que levantas el huevo. Un bowl. Y cosas así. Y la verdad es que este me costó 20 pesos. Y había de varios colores. Había creo que de 3 colores. Pero a mí el que me gusta es el rosa. Y me encantó. Entonces esta fue la otra cosa que compré. Entonces. En conclusión. Si ustedes se pueden dar cuenta. Hay cosas en Bodega Horrera. Con. Muy similares. A Walmart. Pero con menor precio. Y. Otra. Prueba de eso. Está en las últimas dos cosas que compré. De Bodega Horrera. Esto se lo subí a mi Instagram. De Liz Makeup. Porque. Hace poquito. Se corrieron los rumores. De que. Ya llegó a México. La base Fit Me. Matte & Poreless. De Maybelline. Pero la versión de vidrio. Ustedes saben que. Nosotros ya habíamos tenido la versión de plástico. Esta que también es bastante buena. Tiene muy buena cobertura. Muy buena duración. Muy buen todo. Y sobre todo. Muy buen precio. Pero siempre como que nos quedamos con esas ganas de probar la versión en vidrio. ¿No? Como la. Como la otra Fit Me. Y resulta que ya llegó a México. Entonces yo fui a Walmart a ver el precio de la base de maquillaje. Y estaba en 159 pesos. De hecho eso se lo subí también a mis historias de Instagram. Y yo hablé con Leo y le dije. Bueno vamos a comprar todo lo que tenemos que comprar. Y si todavía nos sobra algo de dinero. Pues la compramos. ¿No? Y sí. Sí nos quedaba dinero para comprarla. Pero sinceramente yo dije. No la voy a comprar. Porque ahorita hay otros gastos más importantes. Entonces no la compré. Eso fue creo que como unos tres días antes. Y ahora que fui a Bodega Horrera. Pues me volvió a dar una pasada por el precio de maquillaje. Y oh sorpresa que también estaba la misma base de maquillaje Fit Me, Matte & Poreless. Pero este estaba en 128 pesos. 31 pesos más económica que en Walmart. Entonces eso sí se me hizo así como wow. No inventes. Y luego luego me puse a buscar así que si mi tono. Había todos los tonos también. Obviamente la única diferencia es que. Pues no están los mismos stands que Walmart en Bodega Horrera. Pero al final el producto es exactamente el mismo. Lo mismo pasó con mi shampoo. El que estoy utilizando de L'Oreal. En Walmart me costó 85 o 78 pesos. Y en Bodega Horrera estaba en 58 pesos. El mismo tamaño. Entonces nada más para que ustedes se den una idea. Pues de que sí es más barato. Y compré esta. Y pues tenía muchas ganas ya desde hace como unos meses de un polvo compacto. Porque ya me terminé el de la marca de Avon. Y tenía ganas de probar otro. Porque los de Avon son buenísimos. De hecho yo los voy a volver a comprar. Pero sinceramente tenía ganas de comprar otro. Y dije bueno pues que mejor que probar el mismo polvo de la base de maquillaje. Para grabar un video así como de maquillaje probando productos nuevos. Un Get Ready With Me o algo así. Y entonces compré también este. Que tuvo un costo de 84 pesos me parece. Pues la verdad es que sí estuvo bastante bastante bien. Yo estoy muy contenta. Y de hecho el polvo pues tiene buena pinta. Ahora vamos a ver qué tal funciona. En cuestión de la base y del polvo. Los dos son en el tono 220. La mayor parte de las personas dice que debería de ser el tono 310. Pero sinceramente y comparando las dos bases junto con la Superstay de Maybelline. Que es la que utilizo en el tono 220. Sentí que era demasiado oscura. Entonces por eso decidí probar esta. Y ya les contaré si me quedé el tono o no. En conclusión lo que les puedo decir es que la tienda de Walmart. Tiene relativamente unos precios poco más altos que la tienda de Bodegorrera. Sin embargo la mayor cantidad de variedad de productos la vas a encontrar en la tienda de Walmart. Pero si buscas así como productos pues de despensa básica. Pues yo creo que sí conviene más las tiendas de Bodegorrera. Así que bueno chicas pues este fue el video del día de hoy. Esas fueron las compras. La investigación muy a fondo que estoy haciendo de todos los productos. Por favor no se les olvide ir a suscribirse a mi canal de recetas de cocina. Y a mi canal de vlogs también. Subo un vlog semanal. Grabo todo de lunes a viernes y lo subo el domingo. Entonces también estamos por definir el día que voy a estar subiendo los videos de recetas de cocina. Que sea uno que no concuerde con los otros días que ya estoy subiendo videos. Así que bueno pues espero que este video les haya gustado. Ya saben que yo las quiero muchísimo. Y cualquier duda, comentario, sugerencia o petición de un futuro video. También lo puedo recibir aquí abajito en la caja de comentarios. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.